Las horas son un murmullo Un sonido sin final Las horas vuelan al olvido Todos los días se desvanecen Mientras yo duermo bajo el océano Como olas en el mar Espuma de sal Reflejos del sol Como una luz fugaz Nubes al pasar Olas en el mar Mis horas encuentran tu mirada En el tibio atardecer Yo te amo con locura Todos los días se desvanecen Mientras yo duermo bajo el océano Como olas en el mar Espuma de sal Reflejos del sol Como una luz fugaz Nubes al pasar Olas en el mar Olas en el mar Espuma de sal, reflejos del sol Como una luz fugaz, nubes al pasar, olas en el mar Las horas son un murmullo, un sonido sin final Las horas vuelan al olvido Todos los días se desvanecen Mientras yo duermo bajo el océano Todos los días se desvanecen Mientras yo duermo bajo el océano Bajo el océano Bajo el océano Mientras yo duermo bajo el océano Mientras yo duermo bajo el océano